Música Miércoles por la noche se enfrentaron en Club Vial en el Clásico de Futsal. Colón y Unión ganaba el Sabalero 5 a 0 y el partido lamentablemente no pudo continuar. La fanpage bien de raza que no suministró las imágenes que estamos viendo. Victoria de Colón en el Clásico 5 a 0. Lamentablemente como decíamos en la introducción no pudo terminar el partido. Faltaban 11 minutos 46 segundos y fue Daniel Leonar el que agredió al árbitro Leandro Vivas. Por eso los jueces decidieron suspender el Clásico. Que como decíamos se estaba llevando el Sabalero por goleada con dos goles de Diego Franca. Uno de Luis Mugni, uno de Mariano Cimes y el restante de Germán Britos para esta goleada de Colón. En el Clásico de Futsal estamos viendo algunos goles. Lo que pasaba ayer por la noche en el Club Vial. En una nueva edición del Derby Santa Fecino que se jugaba, se disputaba con total normalidad. Con un Colón que era superior naturalmente dentro del campo de juego. Ganaba 4 a 0 ya en el primer tiempo. Fue expulsado Daniel Leonar por un codazo. Y por eso este jugador de unión se tuvo que retirar del campo de juego. Estaba afuera, detrás de lo que es la red que se pone para dividir también el campo con algunas sillas. Y después ingresó cuando promediaba el segundo tiempo directamente a pegarle a uno de los jueces del partido. Vamos a ver este momento que repudiamos totalmente. Y pedimos, aunque ya sabemos que se va a llevar a cabo una sanción ejemplificadora para este jugador de unión. Que, bueno, agredió un árbitro y lamentablemente impidió que un partido termine de forma normal. Este es el momento. Como lo decíamos, segundo tiempo. Ganando Colón. Ya 5 a 0. El jugador estaba expulsado. Se había mostrado la tarjeta roja para este futbolista de unión, para Daniel Leonar, ya en el primer tiempo. Y cuando faltaban 11 minutos, que es prácticamente la mitad de un tiempo en el fútbol sala. Llegará esto. El penal para Colón. El festejo de los jugadores del Sabalero. En lo que era el quinto gol. Y aquí se mete este jugador de unión, vestido de civil, como lo vemos. Ya con su remera, que no tiene nada que ver con la vestimenta de un jugador de fútbol. A pegarle directamente al árbitro, a Leandro Vivas. Es aquí cuando los jueces, atinadamente, deciden suspender el clásico, suspender el partido. El momento de la agresión no se alcanza a conectar el golpe, pero... Es de una cobardía lo que hizo este jugador de unión. Por lo que tengo entendido, hace un rato estuve hablando con uno de los dirigentes que trabaja permanentemente en el fútbol amateur de unión. Hay mucha bronca, dolor, tristeza por parte de los compañeros, de los jugadores de unión. Con esto que ocurrió ayer por la noche. Donde Corón ya se iba a quedar por el partido, porque había sacado una muy buena diferencia y era el que controlaba las acciones. Pero lamentablemente no pudo finalizar el clásico. Sabemos que son partidos apartes, especiales. Que muchos de estos chicos los viven también como hinchas. Pero de ninguna manera se justifica esta sanción. Son cinco años de mínima. Es lo que se le va a aplicar a Daniel Leonard. Que se va a tener que comer una dura sanción por esto que hizo anoche. Frente al árbitro, a Leandro Vivas. Recordemos que en el futsal son dos árbitros los que imparten justicia. Y este jugador que ya estaba echado, que se había ido expulsado en el primer tiempo, ingresó al campo de juego. Y como veíamos recién, terminó desencadenando en todo esto. Los jugadores que se pusieron a hablar entre ellos. La determinación para el árbitro. Ya los futbolistas de Colón que empezaban a festejar. Porque se habían quedado de forma justa con el clásico. Y bien merecido tenían el festejo los chicos de Colón. Y bien lamentable entonces lo que pasó ayer en el clásico. Santa Fecino trasladado al futsal que no pudo finalizar. Porque un jugador de unión agredió a uno de los árbitros. Después del partido nos tomamos un tiempito para conversar con uno de los futbolistas del Sabalero. Matías Britos que decía lo siguiente. La presentación primero de Yel Select. Yel Select que está en Rivadavia Boulevard. Una estación de servicio que tiene todas las comodidades para pasar a merendar, a desayunar, a conversar con un amigo de negocios. Ahí está Yel Select en una esquina tradicional para los santafesinos. Ahora sí lo escuchamos a Matías Britos, jugador de Colón. No, la verdad que a lo primero fue un partido trabado por el tema de que como se juegan todos los clásicos. Siempre el nervio, la intensidad. Los clásicos son partidos aparte, indiferente de lo que vayamos en la tabla. Y la verdad que una vez que metimos el gol yo creo que se abrió el marcador. Y nos abrimos nosotros, nos sentimos con más confianza y pudimos jugar más fluido. ¿Este clásico lo ven distinto a los anteriores? Y sí, la verdad que cada clásico tiene algo distinto. Porque como se dice, es un clásico, los clásicos son aparte. Y todos, tanto los jugadores de Unión como los de Colón, jugamos por la camiseta en este momento. Somos todo un fútbol amateur y tratamos de dejar todo. Es especial para vos también porque volvés a la disciplina, ¿no? Sí, es especial para mí porque vuelvo junto con mi hermano. Y la verdad que vestir los colores que amo es lo mejor que me puede pasar. Y más si ganar un clásico. ¿Y jugar con tu hermano también? Sí, jugar con mi hermano es algo hermoso que me pasa. La verdad que compartir el estuario, entrenamiento con él, es algo muy lindo que se siente. El saludo y el agradecimiento para Emanuel Bornia, que nos hizo la nota con Matías Britos ayer después de lo que fue la victoria del Sabalero en el clásico de futsal. Nos vamos a ir a la pausa con Brufau Sanitarios. Brufau Sanitarios. Todo para el agua y gas. Ahora con nuevas tendencias de griferías. Amplio surtido en bombas presurizadoras, tanques. Y como siempre la más amplia variedad de repuestos de todas las marcas.